que hay que alzarse en armas para hablar del delito de la rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones lo único que alzó es su papel que leyó. Lo único que alzó es su papel que leyó. El abogado de Pedro Castillo Terrones, Guillermo Oliveira, se refirió al supuesto golpe de estado de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, donde mencionó lo siguiente. Pedro Castillo lo único que alzó ese día fue un papel, nada más, porque al final era un hecho que no se podía consumar y esto se considera como un delito imposible. Es lo que mencionó Guillermo Oliveira en la audiencia, donde busca la libertad de su patrocinado y que se le devuelva la presidencia. Volver no es lo que quisiera el colega que acabo de escuchar. El verbo disolver lo emplea el artículo 117 de la Constitución Política, en donde el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por disolver el Congreso. Pero ese verbo disolver debe concordarse con el artículo 45 de la Constitución Política. No es lo que quieren los jueces, sino lo que quiere la Constitución Política en su artículo 45, que en donde en efecto se habla de que es delito de rebelión hacer la disolución, hacer la disolución. Ahí lo dice ese numeral 45, hacerlo, hacerlo, es delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones, al leer el mensaje, al leer el discurso, al leer la proclama, que ustedes la conocen, que no la estamos desconociendo, no ha disuelto nada. La Constitución en su artículo 45 dice que hacerlo, disolverlo, realizarlo, es delito de rebelión. Y el delito de rebelión, señor Procurador y señores jueces, lo que dice el Código Penal, artículo 346 del Código Penal, dice que hay que alzarse en armas para hablar del delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones, lo único que alzó es su papel que leyó. Lo único que alzó es su papel que leyó. Y una lectura modesta de lo que fuere, discurso, proclama, mensaje, lo que fuere, no permite, no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas. Lo dice el artículo 17 del Código Penal. Cuando el medio empleado es absolutamente inidóneo para llegar a un resultado imposible, entonces nos encontramos ante un delito imposible. Lo que en derecho penal se llama la tentativa inidónea no punible. Así que el solo empleo del verbo disolver al hacer lectura no es suficiente porque no se ha realizado ni siquiera tentativa menos consumación del delito de rebelión. Además, señores jueces, la propia resolución del Congreso, que aquí la tengo, no dice que ha disuelto, no dice que ha disuelto. Por favor, ojalá el señor Procurador duplique, dice en la primera línea, dice que ante la grave situación generada por el presidente de la República, por pretender disolver al Congreso, por pretender disolver al Congreso. Estas fueron las palabras del abogado Guillermo Oliveira quien busca que su patrocinado José Pedro Casillo Terrones vuelva a ser presidente del Perú porque además el magistrado José Escudero López también mencionó en esta audiencia qué haría el presidente si es que se aprueba esta acción de amparo en contra del Congreso. automáticamente mencionó el abogado Guillermo Oliveira que debe ser restituido inmediatamente el presidente Pedro Castillo Terrones o como lo llama él don José Pedro Castillo Terrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!